Bowser contra Eggman, una de las batallas más esperadas por todos, incluyéndome, finalmente hará su estreno mañana y me muero de verlo, pero la verdadera pregunta es, ¿quién ganaría, el rey de los Koopas, o el Dr. Ivor Robotnik? Descúbranlo en este video. Aclaración, este video es mi opinión de quién ganaría, así que dejen sus predicciones en los comentarios. Primero empecemos analizando a los personajes, Bowser es el rey que domina un ejército de criaturas, determinadas en conquistar reinos, incluyendo galaxias. Mientras que Eggman es un científico que usa animalitos como baterías para sus robots para conquistar el mundo. Así que ¿quién de los dos ganaría? Honestamente yo diría que Bowser. Ya que si bien Eggman tiene objetos poderosos como el rubí fantasma o las esmeraldas del caos, Bowser puede contrarrestarlas por otros objetos poderosos que tiene como la piedra de ensueño o la varilla estrella, poniéndolos a la par, pero porque creo que ganaría a Bowser, es por 3 puntos. El primero es que Bowser, Bowser, es un poco más inteligente que Eggman, y no, ya sé que Eggman es más listo que Bowser, pero me refiero a que bien utilizan su inteligencia. Ejemplo, Eggman en algunos juegos, siempre es el jefe que debemos de enfrentar en cada batalla, mientras que Bowser siempre se mantiene como el jefe final para hacer tácticas para derrotar al enemigo mientras envía a sus secuaces más fuertes, si que dirán que Bowser es el primer jefe del juego, pero la mayoría solo son copias o sus mismos secuaces disfrazados como él. Literal, en la batalla Eggman tendría que enfrentarse a cientos de Bowser, mientras que el verdadero podría hacer un ataque sorpresa a Eggman, y sé que Bowser es algo tonto, ya que si bien colocar un hacha en un puente para que se corte el piso fue una pésima idea, debemos que recordar que Eggman hizo una tontería mayor a Bowser, me refiero a Lady Lair, Eggman construyó un arma para contrarrestar a Shadow, pero se volvería más fuerte si sacaba 3 y con los de Shadow seguidos, si, el movimiento más tonto de Eggman, pudo simplemente potenciar el arma al nivel de Shadow, pero decidió hacer la D. La segunda razón es que Eggman no tiene chance en pelear contra Bowser directamente, pensemos, cual es el robot más fuerte de Eggman que no es potenciado por un artefacto, el robot andante de Sonic Adventure 2 y el robot de Egg, digo esas máquinas si son fuertes, pero no serían un problema para Bowser, ya que físicamente Bowser puede despedazar esos robots, con algo de dificultad, pero al final ganaría. Así que si, si estos se enfrentaran directamente, Eggman quedaría como un nuevo rompido contra Bowser, la última, es que Bowser tiene un mejor ejército que Eggman, muchos se han dedicado en ver cual ejército es más fuerte, pues yo digo el de Bowser tiene el mejor, ya que el ejército de Bowser tiene la ventaja en ser seres vivos con mentes, mientras que el ejército de Eggman solo son robots que siguen una programación y no pueden pensar más allá de su programación. Y el ejército de Bowser es más variado y versátil, digo, tiene fantasmas, bolas de fuego vivientes, esqueletos, pechiferos, bombas caminantes, entre muchos otros que pueden estabilizarse en el terreno, como agua, tierra y aire, digo, pueden darle el metal virus a Eggman de los comics, pero aún así, el ejército de Bowser podría seguir luchando, como los Bruce, huesitos, y Bobombas, no se verían infectados. Digo, una bomba ya está hecha de metal, así que no es posible infectar a algunos. Hablando de los Bruce, ellos tienen el potencial en ganar la guerra para el ejército de Bowser por su cuenta. Según la trilogía de Luigi's Mansion, los Bruce pueden entrar y poseer objetos. Eggman puede estar preparado con un hack electrónico, pero que hay de una sobrenatural, los Bruce pueden ir en hordas o en equipos para controlar cada robot del ejército de Eggman, y Eggman se vería arruinado. Y es por esos 3 puntos, yo vería a Bowser como el ganador del Death Battle, sin artefactos, pero si los trajeran, ¿quién ganaría? Tengo 2 razones por la cual creo que Bowser tiene mejores artefactos poderosos que Eggman. La primera es que Eggman típicamente utiliza esos artefactos poderosos para que los controle otros robots u otras personas, mientras que Bowser usa directamente sus artefactos poderosos en sí mismo, para transformarse en un Supercopa. Sí, no se me ocurrió en otra manera de decirlo. Es mucho más fácil aislar a Eggman de sus artefactos poderosos que hacer lo mismo con Bowser. Y la última, los artefactos poderosos de Bowser son más completos en sus habilidades. Básicamente sus artefactos poderosos son típicamente de un deseo y eso pasa en variedades. Digo, puedes hacer un deseo con la Piedra de Ensueño, y pasa. Haces un deseo con la varilla estrella, y pasa. Los artefactos poderosos de Eggman, en comparación, son mucho más limitados, como las Esmeraldas del Caos, en lo que respecta a los juegos, son básicamente una gran fuente de poder. El rubí fantasma permite al usuario usarlo para hacer algo tan grande como una bola de fuego gigante. El devorador de tiempo destruye el tiempo indiscriminadamente a medida que avanza a través del tiempo. Como verán, los artefactos poderosos de Eggman están construidos con una limitación, mientras que los de Bowser no los tienen. Sí, los artefactos de Bowser tienen desventajas, pero no son desventajas que Eggman pueda usar a su favor. La Piedra de Ensueño por instantes funciona con pensamientos positivos, pero ¿en serio piensan que este tipo llamado Eggman esté pensando en pensamientos felices? La varilla estrella fue derrotada por un rayo hecho del mismo tipo de magia de deseo de estrella y creado específicamente para deshacer la magia de la varilla estrella. ¿Crees que Eggman puede encontrar algo de deseo de estrella durante la pelea? Porque yo no. Y bueno esa es mi opinión de la cual Bowser ganaría la pelea. Si tienes una opinión diferente, déjenlo en los comentarios. Sin más preámbulos, me despido en este video, y nos vemos en la Dead Battle. ¡Gracias!